¡Rápido, rápido! ¡Un, dos, un, dos! Estos chingados... Un, dos, tres también, si quieren. ¡Apúrate! Oye, ¿a ti no te había botado? ¡Ya, rapidito, ya! Ya, un, dos, un, dos, ya. ¡Macho! ¡Caramba, ya! ¡Ya, vaya, vaya, vaya! ¿Qué es esto? Es que tu contrato decía que te iban a pagar 50 dólares al cash y el resto era un producto macho. ¿Qué? ¿Acaso no leíste mi contrato? Sí. Después que lo firmaste. Así que... ¿Esto es? Ajá. Ah, pues ni modo. Sí, pues no, ni modo. Ya, y no te olvides de verme ahora en la noche, ya en mi programa. ¡Ajá! Te compré esto para que vayas a la calle, así, bien, bien lindo. Mira. Este de aquí. Y... esto de aquí. Pues si nadie me va a reconocer. Exacto. Esa es la idea. Ya voy a irnos, mi amor, ya que tengo que trabajar. Ya, te ayudo acá, ¿ya? No, no te voy a llamar. ¡Venga! ¡Llévenselo! ¡Rápido! Abuelo, abuelo, abuelo. Abuelo, nos ganamos. Ah, abuelo. Mira. ¿Qué tienes ahí? Harto desodorante, macho, ¿eh? Lo vendemos y sacamos harto billete, ¿eh? No, o sea... Claro, peguelo, mira. Le hacemos una buena promoción. Ah, pegamos los afiches con mi cara, eh, eh, ponemos una pantalla con, con mi comercial. Ah, yo puedo firmar los autógrafos ahí en las latas. Mira. Bueno, está bien, déjalo. Pero a comisión, ¿eh? ¿Emisión? No, 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 no. Este desodorante es fichado más bien, es caro. Oye, yo los desodorantes que vendo no pasan de 10 soles. Ah, no, no, no. Ya está 50 lucas. Entonces no los dejes, ¿eh? Me ocupa mucho espacio, ¿eh? ¿Yo qué voy a ganar? ¿Ah? ¿Pero qué más quieres, pe? Vas a tener desodorante para 5 años. Aunque no creo que tú dures tanto, pero... ¿Qué cosa dices? Ah, ya te lo dejo, lo dejo, pe. Ya está bien, pero ya te digo, solo a comisión. Te voy a darle el 50% de lo que se vende. Bueno, ¿qué me queda, tu caballero? Eh, más bien, me llevo un par, ¿ya? Voy a ir promocionando por ahí. Eso, te los apunto, ¿eh? ¡Peter! Hola, Joel. ¿Qué huele así, ah? Acabo de echar guano al jardín. No, Peter, para mí que eres tú, ¿ah? Oye, ¿qué te pasa? Yo me baño todos los días. Te bañas todos los días, ya pego. Mira, para que vea que está de suerte, ¿ah? Para que dejes de oler así. Ya te he dicho que es el guano. Acá te he traído una muestra gratis del nuevo desodorante macho. ¿Macho? Sí, macho, es un nuevo desodorante. Esa te la dejo gratis y ya, si quieres más, de ahí me pides nomás, ¿eh? Ya, ya, está bien, lo probaré. Ah, dale. Macho. Chévere. Esto huele a burro muerto, macho. ¡Ey, ey, ey! Peter, ¿qué haces con esa cosa en la mano? Perdón, señorita Fernanda, pero Joé me lo regaló. No, Peter. No debiste aceptar esa porquería. Se va a la basura. Bueno, no huele muy bien, pero el frasco parece fino. Ay, por favor, ¿qué fino va a ser, Peter? Mira, lo siento, no voy a permitir que camines por la casa oliendo a macho. ¡Ah! Qué nombre para más guachafo. Bueno, si usted me pide que yo lo eche a la basura, lo echo a la basura, no hay problema. No, 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 Peter, deja ese frasco ahí. Yo lo voy a echar donde pertenece. Cómo no, señorita Fernanda. Qué geniecito. Estoy segura que Joel le regaló ese desodorante a Peter solo para molestarme. Ah, no lo conoceré. Pero no le voy a dar gusto. Ahorita mismo lo voy a echar a la basura. Ahorita Fernanda, mire, el desodorante que sale en la televisión debe a ver bien rico. ¡No, no, no, Hermelita, ¿qué haces? ¡No, no, suelta, deja de frotar, Hermelita! ¡No, no, suelta, deja de frotar, Hermelita!